He titulado la enseñanza de hoy Padre Ejemplar, ¿crees que existe aquí en la tierra? Bueno, acabamos de graduar a muchos hoy y si no existía hasta el día de hoy estoy contento porque sé que van a existir muchos padres que vamos a dar ejemplo allá afuera a muchos que necesitan de esto. ¿Por qué? Porque estos son tiempos controversiales, es difícil encontrar modelos de padres, de seguir una verdadera paternidad y fíjense que a lo largo de la historia el papel del padre en la familia como cabeza no ha sido desempeñado del todo bien para la gran mayoría de los padres. Es por esta razón que su importancia dentro del núcleo familiar es sencillamente encasillado como proveedor de los bienes, como proveedor de la familia. Y muchas de las crisis que hay hoy día es producto de hogares monoparentales. Es muy común hoy día cuando sólo existe una sola figura de autoridad en el hogar. En nuestra cultura quien más se ausenta es el padre. Pero estamos viviendo tiempos de una sociedad postmoderna que ha cambiado los principios divinos que eran de los padres proveedor y protector como los dio el Señor, nuestro Señor en las Escrituras por un abandono total de la figura masculina en los hogares, aún en hogares donde está presente la figura, pero no está presente la autoridad verdadera que Dios delegó en cada uno de nosotros como padres. Porque se han cambiado los roles muchas veces en esta sociedad y yo les quiero decir algo que tenemos que traer nosotros como iglesia, nosotros como pueblo de Dios nuevamente ese llamado para que verdaderamente seamos un modelo a seguir en un mundo que se pierde cada día más. Y yo estoy seguro que no solamente son graduandos hoy de la paternidad porque recibieron un doctorado, no es cualquiera, es un doctorado y tienen una responsabilidad grande ante el mundo de llevar ese doctorado. O cuando tú recibes, aquellos que son doctores o tienen maestría, cuando reciben ese diploma, ¿cómo se sienten? ¿Se sienten contentos? ¿Se sienten felices? Yo estoy seguro que nuestro Padre Celestial se siente mucho más feliz de ver que su creación se está dando nuevamente como quiere, ¿verdad? En la tierra, seamos sal de la tierra y que nuevamente regresemos a ese cordón de tres dobleces, ¿verdad? En el cual está la esposa, está el papá y cuál es el tercer cordón, el tercer cordón, nuestro Dios, esa piedra angular que debe estar permanentemente en los hogares. Por eso Él nos dejó principios y tres cosas importantes de estos principios les quiero decir en esta mañana y es uno de los primeros principios que todo padre debe de tener, se llama amor. Amor, ¿por qué? Porque Dios es amor. Dios, la palabra Dios es amor. Y ya cuando tú entras en ese principio, estamos hasta en los mandamientos de amar a Dios sobre todas las cosas. Amor, wow, el amor nos da de Dios, nos da la autoridad para poder tener esa influencia dentro del hogar, padres queridos. Pero también hay otro ingrediente en todo esto que se llama obediencia. Sin la obediencia no hay bendición, padres y madres en el día de hoy. Hay que tener obediencia al plan que Dios dejó trazado en las Escrituras. Él nos dejó un plan en las Escrituras y ese plan si tú lo cumples al pie de la letra, vas a tener un hogar en bendición, en victoria, en alegría, en felicidad, en paz, en amor, en gozo. Yo no sé si estás entendiendo esto, pero lo que yo te puedo decir hoy es que la obediencia es un plan importante de Dios para este tiempo. Y la tercera se llama visión. Yo les he hablado mucho de visión. Y la visión es muy importante que se tenga en cuenta en el hogar, porque un hogar sin visión no va a ningún lado. Si un padre que es la cabeza sacerdotal de un hogar no tiene visión, ¿a dónde va entonces ese hogar? Por eso de hoy en adelante, padres que se gradúan hoy, yo estoy completamente seguro que si tú cumples estos tres principios importantes, tienes y te garantizo que cuando el Señor está en nuestro hogar, la bendición viene porque viene. La bendición viene porque cuando el hogar viene con una visión, está encaminado directamente por el Rey de Reyes, está encaminado directamente por nuestro Señor, está encaminado directamente por la persona del Espíritu Santo que nos dejó el Señor permanentemente. Por ahí hay un dicho popular que dice que el Padre no es el que engendra, sino el que cría. Un verdadero Padre es aquel que engendra con amor y que cría con mucho, con mucho, con mucho más amor. ¡Gloria a Dios! No es solamente engendrar, es engendrar, pero también crear con el amor del Padre Celestial. Ser un Padre ejemplar, que es la enseñanza del día de hoy, es posible si queremos o tenemos la facultad de recibir ajustes. Y el ajuste está en la obediencia y al plan de Dios. Por eso, si queremos tener padres, si queremos tener buenos hijos, dependerá en gran medida de lo que aquellos que ven en cada uno de nosotros. Ellos observan, ellos están mirando todo lo que tú haces, cómo tú respondes a tu esposa, cómo tu esposa te habla con sumisión al sacerdote. ¿Verdad? A esposas, tengan cuidado con los gritos en la casa. Aquí no, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Hay que respetar a los padres, hay que respetar a la autoridad de la casa. Hermanas, no he dicho nada. Hoy es el día del Padre, tenemos derecho, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque lo que nosotros somos, afecta a ellos y serán, y esa es la gran responsabilidad que tenemos nosotros. Todo lo que hacemos, los afecta a ellos, aunque tú no lo creas. Yo hoy quiero hablarles de un hombre extraordinario que me llamó mucho la atención y lo quiero poner de ejemplo en el día de hoy. ¿Por qué? Porque si el Señor tuvo, entre tanta gente que vivía en esa época, de escogerlo a Él en su paternidad para poder salvar el mundo, yo pienso que vale la pena tener una reflexión sobre Él. En Génesis, en el capítulo 6, en el verso 1 al 22, de la traducción viviente nos dice de esta manera. En esa época el título decía, un mundo descarriado. Ese mundo estaba descarriado en ese momento. Dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y nacieron hijas, y las hijas de Dios vieron a los hijos de Dios, vieron a las hermosas mujeres, en hebreo para que sepan, hijas de los hombres, y tomaron como esposa a todas las que quisieron. Entonces el Señor dijo, mi espíritu no tolerará esto. Estaban descarriados. Como muchas veces hoy día, ¿verdad? O habla. Y tomaron como esposas a todas las que quisieron. En la versión griega dice, no permaneceré en ellos. O sea, el Señor no quería permanecer en personas que no lo siguen, en personas que no querían hacer las cosas bajo su voluntad. Los hombres durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal, dice el verso, porque los hombres somos carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará más de 120 años, dice el Señor. En esos días, durante algún tiempo, después vivían en la tierra gigantes nefilitas. Nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos. Y luego se convertían en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. El 5 me llama la atención, dice, El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre totalmente malo. Significa que la cosa estaba grave en ese momento, ¿verdad? Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, Borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré todo ser viviente y todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamentó haberlos creado. Qué triste, ¿verdad? Pero Noé encontró favor delante del Señor. La historia comienza en Noé. Este es el relato de Noé y su familia. Noé era un hombre justo, la única persona intachable que vivía en la tierra en esos tiempos y anduvo en íntima comunión con Dios. Noé fue padre de tres hijos, Sem, Cam y Jacef. Jacef. Ahora bien, Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en las tierras eran corruptos. Entonces dijo, entonces Dios le dijo a Noé, he decidido destruir a todas las criaturas vivientes porque han llenado la tierra de violencia. Qué casualidad que hoy pasa eso. Así es. Y los borraré a todos también, destruiré la tierra. Construye una gran barca, le dice a Noé, un arca, de manera, de madera de ciprés o madera de fusiete y recupérala y recubre la combrea por dentro y por fuera para que no le entre agua. Luego construye pisos y establos por todo su interior. Haz la barca de 138 metros de longitud, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Deja una abertura de 46 centímetros por debajo del techo, costado alrededor de toda la barca, por la puerta en uno de los costados y construye tres pisos dentro de la barca inferior y medio y superior. Mira, estoy a punto de cubrir la tierra con un diluvio que destruirá a todo ser vivo que respira. Todo lo que hay en la tierra morirá, pero confirmaré mi pacto contigo, Noé. Así que estarán en la barca tú, tu mujer y tus hijos y sus esposas. Así que esposas, pórsense bien. Mete en la barca junto contigo a una pareja macho y hembra de cada especie animal y fin de mantenerlos vivos durante el diluvio. Una pareja de cada especie de ave animal y de animal pequeño que corre por el suelo vendrá a ti para mantenerse con vida. Hasta la misma naturaleza ya el Señor la estaba manejando para que entrara esa barca y quiénes eran los que iban a entrar. Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia y para todos los animales. Entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado. Tremendo en un mundo que se estaba perdiendo, en un mundo destruido, en un mundo de violencia, en un mundo que estaba al borde de la destrucción. Pero estos versos a mí me dejan cinco puntos importantes que quiero decirles en el día de hoy de aquí a las cuatro de la tarde. Primero un padre ejemplar tiene convicciones firmes acerca de qué de la voluntad de Dios y de su voluntad. Y déjeme decirle algo un aspecto relevante de la vida de Noé era el papel que Dios y su voluntad jugaban en su vida. Esto para él no era un hobby o solo un área de su vida. Involucra a todo ser Noé era un hombre de más de 500 años en ese momento cuando se dan las condiciones y los atributos de esta historia. En una corriente del mundo podemos mirar claramente que en el capítulo en el verso 5 en el 11 y el 12 el Señor vio la magnitud de la maldad humana. Qué tremendo que hoy día se está viendo tanta maldad humana. ¿Cierto? Tanta maldad tanta destrucción tanto acabose con niños que matan. Pero sé la conciencia se va cauterizando hermano y tú no te das cuenta en qué momento pasas de un lado a otro. Ahora ven dice el 11 ahora bien Dios vio a la tierra que se había corrompido y estaba llena de violencia. Algo peculiar que pasa hoy día también ¿verdad? Quiero dejarles esto dicho porque todo es incomparable de lo que pasó en aquellos tiempos con lo que está pasando hoy día. Dios observó la corrupción que había en el mundo porque todos en las tierras eran corruptos. pero encontró un hombre y una familia que salvar dentro de tanta corrupción como hoy día el Señor ha encontrado un grupo de padres aquí y ahí en la internet para poder decirles y graduarlos y decirles son ustedes escogidos para estos tiempos. Eso es la misma perfección y eso es lo que Dios está haciendo en el día de hoy y en los días venideros. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles tiempos en que ya el hombre no respeta la voluntad de Dios ya el hombre los estatutos de la palabra de Dios quedaron obsoletos quedaron por ahí en una esquina dicen muchos que ya eso es pasado de moda eso es lo que dicen ya la Biblia está pasada de moda mi hermano yo les estoy leyendo una versión actual por si acaso no la entienden déjame decirte que el Señor del ayer es el Señor de hoy y será el Señor de mañana Él no cambia mi hermano querido y sus estatutos menos y si tú los cumples créeme que va a haber bendición en tu casa y es que hoy día verdaderamente las cosas están cambiando muchísimo pero nosotros necesitamos que como Noé tengamos ese favor de Dios yo todas las mañanas cuando me levanto le pido a nuestro Dios que tengamos o que tenga esa favor ese favor de Dios esa gracia de Dios y tú yo te invito a que lo hagas porque con la gracia y el favor de Dios tienes conseguido todo ya cuando tienes el favor de Dios has hecho algo importante has avanzado muchísimo lo podemos ver en el verso 8 cuando dice en un pedacito que dice pero Noé encontró el favor delante del Señor encontró el favor delante de Dios tú y yo lo vamos a encontrar en una sociedad que se pierde cada día más si verdaderamente hacemos las cosas como Dios quiere que haga y no como el mundo nos lo está haciendo creer no Señor necesitamos hoy día cambiar ser un ejemplo vivo de lo que quiero hacer Dios contigo y conmigo es lo que necesita el Señor nuestros hijos deben de ser formados saben lo primero antes que el mismo colegio secular debe ser formada en la casa de Dios como antes para que puedan entender los principios bíblicos dicen padres sin hijos y padres abuelos como Dios quiera que sea tenemos que hacer un sacrificio si tu hijo te va a decir otra vez te va a decir no déjame en casa papá todos te van a decir lo mismo porque ellos están enfrentando una sociedad completamente diferente a lo que tú les estás enseñando y si tú no se los enseñas en la casa allá afuera el enemigo si se los quiere enseñar y más en las universidades hoy día les decía los otros días que hoy día se están graduando muchos de nuestros hijos y la sociedad y la sociedad moderna que es lo que está haciendo yo entiendo que hay universidades muy buenas en el extranjero o afuera pero hay muchos niños que hoy día todavía con 17 18 años son niños hermanos no tienen tu mente no tienen el cerebro formado como tú y son fáciles de cautivar si nos cautivan a nosotros mi hermano querido imagínense cuando los niños salen solos afuera donde no haya alguien que les diga ven papito te quiero mucho llegaste temprano gloria a Dios no hueles al trago gloria a Dios menos hueles a esos olores feos que hay por ahí ahora gloria a Dios pero si están afuera si no están contigo ¿quién les va a decir eso? hay momentos para cada cosa mi hermano y a veces hay que hacer contraculturas en tiempos sobre todo en tiempos difíciles porque muchas veces no solamente es lo que enseñan la matemática la ortografía y demás no ahora les enseña principios también diferentes filosofías de vida les enseñan principios totalmente diferentes a los que tú y aquí se les enseñan aún desde chiquitos ya les quieren cambiar la manera de pensar ya desde pequeño con esta nueva revolución dice que buena de libertad este es un país de libertad pero de libertad también tiene que ser religiosa porque pueden quitar una biblia de un colegio y poner otro tipo de manejo dentro de las salas de clase no nosotros como padres tenemos que levantarnos a eso hacer un cambio y como lo podemos cambiar teniendo el favor de Dios hermano querido cuando tú tienes el favor de Dios tu autoridad es grande en tu casa pero más grande allá afuera y eso nunca puede cambiar dos un padre ejemplar es un hombre de visión les hablaba ahorita de visión sin visión no llegamos a ningún lugar la visión es importante Noé como ya vimos era un hombre apegado a las cosas del Señor eres tú pero en momentos decisivos en que se le revela la destrucción del mundo esa es la visión de la vida que él tenía que interpretar y manejar a su familia hoy día ya no estamos en diluvio nos salvamos y gracias a que él obedeció tú y yo estamos sentados aquí Gloria a Dios pero su familia le siguió si tu familia no te sigue padre tienes que hacerte un autoanálisis a ver que está pasando porque los hijos miran mucho a los padres nosotros somos sus héroes en muchos sentidos y tenemos que seguir siendo esos que ellos digan yo amo a mi papá yo quiero a mi papá yo quiero ser como mi papá gloria a Dios pero si un hijo te dice que yo no quiero ser como su papá entonces delicado es difícil el versículo 5 dice la humanidad vive en el presente dice así el Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo es el deseo recurrente de la sociedad del tiempo de Noé era solamente para hacer lo malo ante los ojos de Dios y hoy día que pasa están haciendo lo bueno ante los ojos de Dios la sociedad de hoy día están haciendo lo bueno o están haciendo lo que decíamos ahorita las filosofías de vida que nos enseñan mi hermano las filosofías ya venían desde los tiempos antes de Jesucristo los gnósticos existían ya y el pobre Pablo estaba vamos a escribirle a Corintio porque por allá se están metiendo el hombre no tenía sosiego y hoy día ya se metieron que es lo peor lo hemos dejado meter porque muchas veces nos encerramos en cuatro paredes hablar nosotros mismos pero Dios está buscando una generación diferente Dios está buscando una generación que nos metamos al internet a ver que bonito tengo el traje no que nos metamos a internet a entregar una palabra de vida para aquel que te oiga y te ponga un like diga yo quiero ser como él gloria a Dios alabado es un hombre dice que Noé y su familia empezaron a construir un arca se burlaron de él o acaso no se burlan de nosotros hoy día cuando decimos Jesús viene pronto está viniendo hace dos mil años pero viene pronto viene pronto y si tú te estás dando cuenta que las cosas se están acercando cada día más hay guerra rumores de guerra hay muchas cosas hay hambrunas dice que se avecina una hambruna en la tierra ¿por qué? porque si el grano escasea no hay pollo que se lo coma y si no hay pollo tampoco hay carne y si no hay grano tampoco puede haber carne de los otros animales y si escasea en tu mesa ahí vienen los problemas si te das cuenta entonces guerras y todo este tipo de cosas aún la misma naturaleza se está revelando la misma naturaleza ¿por qué? no es porque vino un sobrenatural no porque nosotros mismos la estamos dañando y es lo que está sucediendo hoy día este padre necesita tener o preparar el futuro de su familia no es cuando el señor le habló y le dijo lo que iba a pasar en la tierra él preparó a su familia yo te pregunto hoy ¿estás preparando a tu familia para un paseo? ¿o estás preparando a tu familia para venir a la casa de Dios o estás preparando a tu familia aquí este lado vamos a ver ¿estás preparando hoy a tu familia para venir a la casa de Dios o para ir a un barbecue como día del padre y ustedes están preparando a su familia para venir a la casa de Dios o para pasear o los que están aquí en internet ¿por qué tuvimos que irnos pastor? está bien hay que tomar vacaciones gloria a Dios yo cumplo todo el tiempo ¿verdad? yo no digo nada contra eso yo simplemente digo que día a día momento a momento devocional tras devocional día a día tú te entras en la presencia pastores que no sé ni que voy a hablar con Dios ahí en la aplicación tienes un devocional diario son horas de trabajo para que tú tengas un devocional día a día lo ves no lo ves yo sé que no lo ves todos no mentira si lo ves gloria a Dios te conectas con Dios hermano querido un padre ejemplar número 3 es obediente a la voz de Dios Dios nos ha llamado a creer en cosas inusuales ¿a quién? a los cristianos hemos visto muertos resucitados hemos hablado mucho de muchas resurrección de resurrección que hizo nuestro señor Jesús hemos visto milagros hemos visto como un pez de la boca de un pez sacan una moneda gloria a Dios nosotros creemos todo eso ¿y por qué? porque nosotros creemos en lo sobrenatural el mundo no cree en lo sobrenatural el mundo cree en lo que ve mas no cree en lo que no ve mas tú en la fe es como Dios te quiere que hagas creer lo que no ve gloria a Dios ya veo que no creen mucho gloria a Dios por los que creen obediencia es la clave de la bendición dice el versículo 22 entonces Noé hizo todo exactamente como Dios se lo había ordenado ah Noé pon ese clavito ahí él lo puso vamos a reducirlo un poco Noé hazle esta abertura aquí alrededor de toda la barca para que entre respirar porque imagínate al lado de los animales oliendo sabroso todo el mundo imagínate tú porque estar al lado de los animales no es fácil cierto las vacas el estiércol etcétera aquellos que somos de finca lo sabes no imagínate todos encerrados en una barca ay Señor de la gloria el Señor cogió y dijo hazle una abertura para que salga para que salga y entre el aire y Noé hizo todo conforme a lo que Dios le pidió que hiciera porque porque su corazón era de obediencia su corazón obedecía al pie de la letra del Rey y hoy el Señor nos está diciendo sabes yo quiero que tú me obedezcas al pie de la letra en todo lo que yo te he dicho que hagas y tendrás bendición dice el verso el capítulo 9 y el verso 1 dice bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo fructificad y multiplicados y llenad la tierra ¿por qué? porque obedeció Noé hizo todo al pie de la letra en obediencia y el resultado de esto es que salvó a su familia salvó a sus hijos salvó a las mujeres de sus hijos salvó una generación simplemente por la obediencia y en estos tiempos el Señor nos está diciendo obedece ¿por qué? porque está llegando tiempos difíciles les he dicho otra vez tiempos difíciles a la tierra están llegando donde ya al Señor no se le ve como primero ya al Señor no lo tienen de primero los jóvenes hay otras cosas más importantes pero el Señor te dice regresa a mí regresa a mí hay algo muy importante y me preguntaban los otros días ¿qué será y por qué? pasa eso ¿sabes por qué? porque se pierde el primer amor ese amor que habla Apocalipsis de la iglesia que perdió el primer amor pero tengo algo contra ti me amas me quieres me respetas pero tengo algo contra ti perdiste el primer amor cuarto un padre ejemplar tiene autoridad sobre su familia o sea eso es un padre ejemplar cuando una persona es congruente entre lo que cree y lo que hace podemos decir que alguien está con autoridad en la casa tradicionalmente creemos en la autoridad que significa el poder que hay sobre otra persona pero el significado más adecuado que he encontrado para la palabra autoridad es aquel que hace creer a otro wow entonces deducimos que una persona con autoridad es aquella que ayuda estimula a crecer quienes tiene debajo y es una responsabilidad grande hermano no es lo que digan los hijos es lo que tú en tu casa ellos vean de ti la autoridad no es que ya tengo 18 años y ya yo tengo mi propia mientras vivas en mi casa se hace lo que en mi casa yo diga tengo 30 me importa un comino mientras vivas en mi casa se hace lo que la autoridad del padre es o acaso noé no tenía hijos casados en la barca o si y con hijos si pero respetaban a noé no porque tengas canas que ese viejito mi hermano querido las canas son importantes yo no las tengo todavía gloria a dios seguimos antes que me linchen aquí quinto un padre ejemplar alaba a dios junto con su familia gloria a dios por lo que dijeron amén y sabes algo es una realidad padre si tú amas a dios tienes una familia bendecida luego noé construyó dice el 20 construyó un altar al señor y allí sacrificó como ofrendas quemadas a los animales las aves que habían sido aprobadas para este propósito y dice la palabra el desastre se desata y muere cobra víctimas en medio de toda la tierra pero dice así la palabra se cierra la puerta del arca con sólo ocho personas dentro muchas especies animales y desaparecen es increíble para noé y los suyos pero era lo lógico en medio de la incredulidad como hoy día de quienes no pusieron a dios en el centro de su existencia pasó 40 días y 40 noches lloviendo hasta que no quedó no quedó duda de toda la carne había muerto después de un tiempo las aguas bajaron entonces cuando el arca encayó y se abre la puerta lo primero que hacen a noé y su familia es levantar un altar de adorar el nombre de nuestro dios gloria a dios esto hizo noé obedeció y por eso salvó a su familia y por eso tuvo una bendición ahora una tierra nueva tierra nueva hoy día hoy día el señor nos está hablando que viene pronto que la tierra poco a poco va a destruirse sin embargo nosotros no estamos diciéndole a nuestros hijos sino decirles simplemente lo que quieren saber pero la historia de noé es muy ilustrativa para el día de hoy noé fue un padre ejemplar pues siempre mantuvo a dios en un lugar preponer preponderante y los libró de la muerte hoy pasa lo mismo sabes en millares de hombres y mujeres se dan a llevar se dejan llevar por la satisfacción de sus corazones y llevan entre entre su corriente a sus hijos pero el fin es un camino de muerte si sigues en donde estás en esa manera de pensar y creer que tú tienes la razón y no la Biblia no la palabra de Dios estás llevando arrastrando a tus hijos en el mismo plan y hay solo Jesucristo hoy día puede ser el arca sobre el cual depositar nuestra vida como padres podemos ser ejemplares grandes cuando tenemos el arca de nuestro Jesús sobre nosotros hermanos queridos porque si un día el arca salvó a Noé un día como hoy Jesús salvará la humanidad que lo busca ponte en pie en esta mañana yo te pregunto hoy donde donde deseas estar tú como padre de familia en el arca de Jesús que es tu mejor arca o quieres estar a tu manera de pensar wow yo te dejo esa pregunta en la palestra para que reflexiones sobre él porque yo te quiero decir algo importante en el día de hoy camina con Jesús es tiempo de caminar con Jesús y si no lo conoces hoy hagamos una oración y si te has perdido o estás simplemente fuera del ámbito de nuestro Señor no es un nombre cualquiera es el nombre sobre todo de Jesús Jesús